de Dios, que contenía en el centro del tabernáculo el lugar santísimo y allí adentro estaba el arca del pacto que contenía cerca del pacto las tablas de la ley, la ley se había dado tres veces, la primera vez se dio de forma verbal la segunda vez se la dieron a Moisés, rompió las tablas y después volvió a escribirlas, mandó Dios que la escribiera a Moisés y allí estaban, en esa arca, esa arca que quien la tocaba moría, esa arca que llevaba a la manifestación de la Shekinah, de la presencia de Dios esa arca que tenía unos ángeles en la parte de arriba que se miraban y se tocaban las alas unos con otros y en el centro se manifestaba y Dios hablaba al pueblo allí ¿saben lo que hizo David? David cogió el arca y la sacó de allí y se la llevó a Jerusalén pero miren lo que hizo adicionalmente, versículo 38, vean la primera de crónica 16, versículo 38, 39 se llevó el arca a Jerusalén y le hizo un tabernáculo, está el tabernáculo de David, aparece en Hebreo capítulo 9 ¿qué es lo que hace este hombre? David, en esa tienda de campaña, vamos a llamarla de esta manera que ya no tenía la presencia de Dios, porque la presencia de Dios había salido junto con el arca y había sido llevada a Jerusalén, instituyó el sacrificio como si nada hubiera pasado asimismo al sacerdote Sadoc, los saduceos vienen de esta línea y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto la presencia de Dios estaba allí en Jerusalén y en la fuerza del rito, la fuerza de la religión hacía que se sacrificara en un lugar donde no estaba la presencia de Dios eso era un lugar muerto muchos programas muchas actividades sin la presencia de Dios en nuestra vida no valen para nada, nos dan la presencia de que estamos vivos pero en realidad estamos muertos no era la primera vez, no fue la primera vez que ocurre entre aquellos que han sido elegidos por Dios para llevar adelante una tarea 30 años habían acontecido habían pasado del momento en que aquellos hombres llenos del Espíritu Santo habían ido a fundar la iglesia en Sardis y la iglesia estaba muerta habían perdido el amor el primer amor de Éfeso el primer amor de Éfeso lo habían perdido venían de Éfeso venían de Éfeso cargados del Espíritu Santo y esta iglesia la conseguimos 30 años después una iglesia que estaba absolutamente muerta hola conmigo a Apocalipsis al capítulo 3 que estamos leyendo veamos lo que hay aquí la abundancia de sabiduría que Dios tiene aquí en la Escritura versículo 2 levántate, despiértate esto significa que muchos de nosotros estamos dormidos estamos en estado comatoso si alguno de ustedes ha sido operado alguna vez a usted le meten un catéter una inyección y le dicen cuente para atrás y usted hace el esfuerzo 98, 90 y cuando viene a abrir los ojos es porque está el enfermero o la enfermera despierta está bien ¿dónde está usted? esto es lo que está diciéndole Dios esto es lo que los siete espíritus en la plenitud de Dios le está mandando el mensaje a la iglesia de Sardes despierta porque hay algunas cosas que aún podemos salvar vean conmigo ser vigilante afirma pon esterizo pon el piso fuerte las pocas cosas que están a punto de morir que están a punto de desfallecer ¿sabes por qué están a punto de desfallecer? porque no ha guiado tus obras completas voy a explicar esto cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo te te le estáis consumado es pagó completamente el precio que tenía que pagar por nosotros para que su iglesia se diera a él completamente y nos damos al 10% al 5% al 8% al 30% y cuidado si al 1% él perdió su sangre dio su vida al 100% para que la iglesia para que usted mi hermano mi hermana para que yo nos diéramos al 100% por Dios y ¿saben qué pasa? Dios no está en nuestras prioridades Dios es un accesorio muchas veces molesto ¿saben lo que le costó? a Jesús dar su vida por nosotros él necesita personas que den al 100% completa no al 100% no cuando yo pueda no cuando a ver si salgo tiempo ay que su iglesia es quizás dos horas ayer ese pastor me cansa me duerme no hermanos no hermanos no hermanos y menos ahora en este momento no hayo las obras de la iglesia de Sardis completas no se estaban entregando completos habían perdido del fuego del Espíritu Santo habían perdido aquellas cosas que como veremos en el versículo 3 habían sido recibidas de aquellos hombres que habían escuchado durante dos años a uno de los mejores predicadores de la historia que había recibido la revelación directamente de Jesucristo a Pablo aquel que había sido arrebatado del tercer cielo que había escuchado cosas que no tenía palabras eran inefables para decir esos hombres habían estado con Pablo habían ido a fundar aquella iglesia en Sardis y esa iglesia al cabo de 30 años menos de una generación son 40 años era una iglesia muerta cuando sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida estamos liquidados en el Antiguo Testamento vemos que es Dios Jehová Dios el Padre el que tiene protagonismo en los Evangelios es Jesucristo el que es protagonista pero en el impulso de la iglesia es el Espíritu Santo el protagonista y para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y podamos traer el Espíritu Santo en nuestra iglesia su familia usted tiene que darse al 100% acuérdate pues de lo que ha recibido de las enseñanzas que trajeron aquellos y guárdalo la fe es guardar los mandamientos de Dios la fe es aleluya gloria a Dios ya la veremos la semana que viene eso no es la fe la fe es guardar los mandamientos el que me ama guarda mi palabra y guárdalo y arrepiéntete pues si no verás vendré sobre ti como ladrón esto lo sabían perfectamente viendo de Sardis en el año 220 y en el año 549 antes de Cristo habían sido invadidos porque los atalayas se habían quedado dormidos y cuando abrió los ojos tenían al enemigo en la habitación de los reyes levantémonos despertémonos todos todos porque si no vendrá y no nos daremos cuenta vendrá y no nos daremos cuenta versículo 4 todo es salvable aquí está lo bueno aquí cambia del señor de toda la iglesia del mensaje de toda la iglesia empieza a dar un mensaje más personalizado pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras que no se han contaminado por el mundo que no están viviendo una vida para complacer al mundo mancharse las vestiduras estas no son las vestiduras blancas las vestiduras blancas están un poquito más adelante esto es tu vestidura diaria tu compromiso con la iglesia con Dios o con la parte de afuera ¿saben por qué la iglesia de Sardis estaba en esta caída precipitada hacia abajo? habían comprometido sus valores pero quedaba un pequeño remanente allí que no se había contaminado por el mundo el mundo es el sistema de valores la manera de hacer las cosas la manera de interpretar la vida que está bajo el dominio del enemigo y nosotros no podemos convertirnos en amigos de aquellos porque de inmediato de inmediato de forma automática sin ecuanón nos convertimos en enemigos de Dios el que es amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios y estas pocas personas andarán con el Señor en vestidura blanca si ustedes han visto las películas de los romanos y los griegos cuando se ponían vestidura blanca era traje de gala traje de domingo frac ¿saben? por rata la americana era lo máximo si usted no compromete sus valores si usted busca que el Espíritu de Dios esté en su vida si usted pertenece a ese remajento la escritura es muy clara Dios le va a vestir con vestiduras blancas vestiduras de gala versículo 5 y voy terminando al que venciere al que conquiste al que aguante al que soporte al que no se comprometa con el mundo al que deje que el Espíritu de Dios se constituya en la guía de su vida lo vestiré de vestiduras blancas y miren que importante lo que viene aquí está el peligro aquí está el peligro y no borraré su nombre del libro de la vida esto no es juego esto no es juego muchas veces he dicho que yo creo que esta congregación se parece a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso y de Sardis están muy muy unidas y las ven en un mapa las iglesias de Apocalipsis que están en Turquía hacen como un signo de interrogación pero las que están más cercanas Éfeso y Sardis y miren termino con esto miren lo que pasó con Éfeso capítulo 2 de Apocalipsis después que Dios le habla belleza a la iglesia de Éfeso cosas preciosas a la iglesia de Éfeso le dicen que sabe que trabaja mucho que es una iglesia paciente que no soporta a los malos le dicen pero tengo contra ti una cosa que ha dejado el primer amor cuando usted y yo conocimos al Señor fue como cuando nos enamoramos de nuestros esposos de nuestra esposa no pensábamos en otra cosa su esposa su esposo ocupaba el primer lugar era el primer amor si ella bebía agua en el vaso usted quería beber agua en el vaso para que sus labios tocaran el vaso donde ella había bebido agua yo he contado muchas veces cuando ella me escribía una carta yo cogía la carta y flota pero tengo contra ti una cosa yo no soy el primero me he venido bajando ya ocupo cada día menos cada vez que llegan las cartas mía no importa que le pongas el beso con pintura de labios no importa que vengan con perfume ya tú la dejas allí en la mesa a ver cuando tendré tiempo para verla estos discípulos habían puesto su vida en peligro para fundar una iglesia habían dejado todo para fundar una iglesia en sardos 30 años después veían que su trabajo se estaba desmoronando pero remedio y voy a apelar a Pablo en su última carta cuando ya sabía que él iba a ser sacrificado aquí está la clave yo estoy seguro cuando está en la escritura que estos hombres que pasaron dos años con Pablo que fueron a fundar no solamente la iglesia de Éfeso sino que con toda seguridad el resto de la iglesia que después fueron gestionadas y administradas parte por Timoteo y parte por Juan el apóstol el último de los apóstoles que murió yo estoy seguro que estos habían escuchado esta frase que Pablo le dedica a su discípulo su hijo amado en la fe está en la segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 1 segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 1 ¿qué la tiene? en el círculo 6 es un consejo que da Pablo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti una iglesia que no tiene el poder del Espíritu de Dios es porque el Espíritu de Dios no está en las personas no está pagado concentrar el Espíritu de Dios es muy fácil cuando ya se empieza a contaminar el Espíritu de Dios se va concentrando da dolor ver esta iglesia vacía pero hay oportunidad tenemos una llamada de despertar gregoreo iglesia ser vigilantes vamos a salvar lo que nos queda vamos a ir adelante no importa la pandemia no importa las dificultades Dios entregó al 100% por nosotros en la cruz y nosotros tenemos que darnos al 100% por eso por lo tanto iglesia les aconsejo que avive en el fuego del don de Dios que está en ustedes amén bueno bien pedirle a mi hermano José Mari que haga una oración y yo terminaré luego orando por la iglesia señor señor mi padre esto que estás en los cielos vinimos con ese deseo de que nos abrases Señor vinimos con el deseo de abrarte a ti Señor vinimos con el deseo de que abrases cada corazón de los que estamos aquí hoy ahora nosotros todos nosotros nos hemos enterado de tus palabras todos y cada uno de nosotros somos testigos de como nos estás hablando Señor sabemos padre santo lo que te hemos costado Señor queremos ser como aquel que vendió todo lo que tenía para comprar las minas de oro para comprar eso lo más precioso que tenemos Señor lo más maravilloso que nos ha pasado todavía es tenerte así Señor el haberte conocido es que tú nos sacaste Señor de todos los malos nos diste una vida nueva padre santo y nos sellaste con tu santo espíritu padre no sea parte de nosotros no sea parte de nosotros tu espíritu santo que nos llena que nos guía que nos redargulle que nos ayuda que no nos pase como la iglesia de 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 que quieras quitar el candelero el candelero es tu espíritu santo no te apartes de nosotros Señor no apartes tu santo espíritu de esta iglesia padre santo aviva Señor nuestros corazones aviva padre santo Dios cada uno de los que estamos aquí Señor para que tengamos ese deseo tan grande de guardar ese tesoro tan grande ese don tan precioso que tu nos ha dado bendito y alabado sea tu nombre padre ayúdanos a permanecer firmes fieles aquí Señor con la vestidura blanca ayúdanos Señor a que estás por las vírgenes en platas llenas del aceite llenas de nuestras lápparas para que no nos parte porque puedes venir en cualquier momento porque en cualquier momento como dicen hoy mismo también nos recuerda puedes venir como darones en la noche tú no nos vas a besar tenemos que estar preparados nosotros tenemos que ir a por esa riqueza tan grande que tú nos has dado y conservarla de una manera muy especial y buscándote aquí desde el punto de la mañana hasta el punto de la mañana buscarte en espíritu y en verdad hablar contigo de todo corazón arrepentirnos siempre que hagamos alguna cosa que no que no sea que no te agrave buscar limpiando nuestras vestiduras en el arrepentimiento en buscarte aquí gracias Cristo Santo por estar aquí en esta tarea en cada uno de nosotros por haber tocado cada uno de los corazones Señor aquí no se acaba el punto el punto comienza hoy hoy es el día del Señor y todos los días que quedan son tuyos a ti todos los días que nos quedan se vamos a buscar en espíritu y en verdad nos vamos a aplicar Señor vamos a despertar nos vamos a despertar por completo ya no hay más tiempo el tiempo es ahora ya no tenemos mucho más tiempo quizás algunos piensan que van a vivir un año yo no sé quizás los de menos de aquí pero Señor quiero estar preparado en todos los momentos quiero que cuando tú veas me encuentres cuando mi lámpara llega y se me lleve para siempre no borre nunca el libro de la vida mi nombre que lo escribiste ese día que te acepté como hoy el Señor bendito bendito y salvado sea tu nombre gracias Padre por tanto beneficio gracias Padre por tu espíritu gracias Padre por despertar por tocar cada uno de nosotros en este día no olvidemos Señor este día no olvidemos tu palabra esa palabra la podemos seguir consumiendo la podemos seguir saboreando durante toda esta semana buscándote de verdad buscándote en el Espíritu y de verdad en todos los momentos de decir gracias Padre Santo con mi palabra gracias Padre gracias Espíritu Santo por tocar en cada uno de tus razones en esta tarde en la noche el dicho gracias Padre gracias Padre hasta la próxima